Hola amigos, buenas tardes. Muchos de ustedes nos han hecho llegar la pregunta de cuál es la manera correcta de conectar de manera linkeada los amplificadores de ROV series de un canal. Aquí les vamos a hacer este video explicando de manera muy sencilla cuál es la manera correcta para que no los dañen. Bueno, vamos a imaginar que este RCA azul es la señal que tenemos desde nuestro line driver o de nuestro este. Va a entrar de manera normal a entrada del amplificador. Tenemos dos RCA de salida, uno que dice Bridge In y Bridge Out. El Bridge o puente, vamos a utilizar la salida con un solo RCA y vamos a conectarlo a Bridge In. Recuerden, para hacer la conexión link o linkear, necesitamos tener dos amplificadores exactamente iguales. Uno va a ser considerado como máster, uno va a ser considerado como esclavo. Este es el máster, este es el esclavo. Del amplificador máster vamos a tomar la salida negativa y la vamos a conectar a la salida negativa del esclavo. Vamos a hacer este puente, ¿ok? Y tenemos ese subwoofer que es de doble bobina de 4 ohms, lo tenemos que bajar a 2 ohms porque este es estable 1 ohm, ese es estable 1 ohm. En el momento en que los linkeamos tenemos que subir la impedancia a 2 ohms. Entonces, ese es doble de 4 ohms, la vamos a bajar a 2 ohms. Entonces, el polo positivo lo vamos a conectar al polo positivo del máster. Y el polo negativo lo vamos a conectar en el positivo del esclavo. Aquí cambia la polaridad. Aquí ya vemos que el negativo del máster y el negativo del esclavo se tira un cable y se puentea. Aquí ya están trabajando a 2 ohms y estamos duplicando la potencia. Por último, olvídense de ajustar o de mover los controles del amplificador esclavo. Solamente vamos a hacer el ajuste en la ganancia, en el crossover, en el filtro subsónico, en el bass-boss y en la fase en el amplificador máster. Estos son los controles de ajuste que vamos a utilizar, nos olvidamos de estos. Así de fácil se hace de manera correcta el linkeado de dos amplificadores. Más adelante les vamos a mandar la lista de todos los amplificadores, son más de 10, que podemos linkear y duplicar la potencia con un solo subwoofer. Todo esto estable a 2 ohms. Gracias amigos.